El Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 a 15 En cierta ocasión se acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron Nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió, ¿Acaso los invitados a una fiesta de bodas están de luto mientras el novio está con ellos? Pero llegará un día en que les quitarán el novio, entonces sí, ayunarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pensando en entregar un mensaje que trate de hacer muy profundo este Evangelio de hoy, me acuerdo lo que me pasó en estos días, perdónenme que les cuente algo muy personal, perdónenme si alguna lágrima asoma, pero iba por la calle, concretamente por una de las avenidas de la ciudad, iba caminando un poco rápido, de pronto vi como un poco de basura allí al pie del andén, yo me fui acercando y de pronto yo vi que aquellos papelillos se movieron, pasé y al pasar sólo vi que en medio de todos aquellos papeles, periódicos, basura, había un rostro, el rostro de una pequeña mujer, toda ella cadavérica prácticamente y sólo sé que me lanzó una mirada mientras yo pasaba que les juro no se me ha podido quitar del corazón. ¿Por qué? Porque yo pasé, la miré, hice una pregaria por ella, pero seguí, pero al pasar, a mí me parece que eché a un lado la parábola del buen samaritano. A mí me parece que pisoteé este Evangelio de hoy, porque el Evangelio de hoy nos invita a qué? A ayunar, es decir, a privarme de cosas para compartir con mis hermanos. Esta es la hora en que yo quisiera volver corriendo para, no sé cómo, pero para ayudarle en algo a aquella mujer que con esa mirada casi que me suplicaba y me decía necesito algo, aunque sea tu propia mirada, un medrugo de pan. Por eso yo pienso que sí, he hecho oración, pero no he ayunado para ayudar a los que no tienen. Es lo que el Señor entonces nos dice hoy, cuando yo tengo al novio, es decir, cuando las cosas están de fiesta, entonces no tengo que, no estoy en ayunar, porque estamos celebrando algo maravilloso. Pero si él no está, o si está padeciendo hambre, o sed, o sufrimiento, yo debo ayunar, siempre para buscar cómo ayudar a mis hermanos. Por eso entonces, preguntémonos hoy, hago oración, sí, pero ayuno, ojalá que también, y que ese ayuno en esta cuaresma llegue a remediar tantas hambres, tantas soledades, llegue a remediar tantos momentos difíciles de tantas personas. Señor, que yo rompa mi egoísmo, y en esta cuaresma, yo sepa no solo mirar, sino hacer algo por mis hermanos, los pobres, los afligidos, los olvidados, los que están en soledad. Nos bendiga el Señor en esta cuaresma, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.